Bienvenidos a todos amigos del demonio, ¿qué tal estáis? En este caso sabéis que Windows 11 fue presentado ya hace varios meses, le falta mucho por salir todavía, pero vamos a ver si nuestro equipo reúne los requisitos mínimos para que podamos ejecutar Windows 11 en nuestro sistema. Aquí tenéis esta aplicación que es original, oficial de Microsoft, la cual nos permite comprobar nuestro sistema, simplemente hay que darle al botoncito que dice comprobar ahora y os va a lanzar una notificación y dependiendo, en este caso como estáis viendo, decepción, en mi caso me dice que no puedo ejecutar Windows 11, me tendría que quedar en Windows 10 para siempre, pero no. Si le dais a más información os manda a la página oficial de Windows 11 de Microsoft, de aquí os mostrará todos los requisitos mínimos requeridos, hay un punto muy específico que es el TPM, que luego os diré para qué es, y tiene que ser la versión 2.0 como mínimo. Y bueno, como veis, esta aplicación nos muestra poca información, no os preocupéis, hay herramientas de terceros mucho mejores que esta, en este caso esta que estáis viendo en pantalla, la cual ejecutaréis. Yo os nutrirá de muchísima información, como estáis viendo, en cuadraditos de color OK, o en rojo, el cual es el motivo por el cual tu ordenador de momento no es compatible. Con Windows 11, en mi caso, como veis, la única pega es la versión de TPM, y mi ordenador es súper moderno, así que no pasa nada, ya que esto viene deshabilitado por defecto en nuestra computadora, simplemente hay que habilitarlo. Cabe destacar que puede haber computadoras que tengan una versión inferior a 2.0 y no sería compatible, ¿de acuerdo? Antes que nada, ¿qué es TPM? Pues este TPM es Trusted Platform Module o Módulo de Plataforma Segura, pues es una tecnología básicamente diseñada para ofrecer funciones de seguridad avanzada, ¿no? Tiene funciones específicas para evitar que el software malintencionado realice alteraciones en tu sistema, o sea, que no te pueden hackear, básicamente. Además, el TPM 2.0 es la versión más reciente en la especificación y es la que Microsoft lista como requisito mínimo. Además, estos módulos se pueden conseguir aparte por si tu motherboard CPU no lo llevará ya de por sí, aunque esto ya puede variar mucho, ¿no? Se habilita, en mi caso, como veis, a opciones avanzadas hay que hacer a la BIOS de nuestra computadora y aquí en TPM Device Selection viene en discrete TPM que sería deshabilitado. Hay que ponerlo en firmware TPM, como veis, el hardware que tengo yo pues tiene el 2.0 implementado, integrado, ¿no? AMD, así que no tengo ningún problema, simplemente lo habilito esto. Luego, pues guardamos cambios y reiniciamos nuestra computadora y listo. Una vez yo reinicie mi computadora, pues haga el test, ya sea desde la herramienta de Windows, o sea, la propia herramienta de Microsoft, me va a dar que ya es compatible y si lo hacemos con la otra, pues también me va a dar que es compatible. Y ya está. Yo ya puedo esperar a que saque Windows, aunque ya podría instalar una ISO que tengo por ahí metida en mi ordenador. Todavía no lo he hecho, no he querido trastear más a fondo. Y si queréis saber si tiene TPM activado, pues desde seguridad de vuestra computadora vais a seguridad de dispositivo, os mandaré aquí un pequeño mensajito. Si os sale esto que veis en pantalla, procesador de seguridad encontrado, pues significa que lo tenéis activado. O sea, que si aparece algo que no he encontrado, significa que no está activado, ¿no? Y lo tendréis que activar. Bueno, espero que os haya gustado esta pequeña introducción a Windows 11, si os compartáis de vuestro ordenador, si os gustó, pues ya sabéis, un like, se agradezco muchísimo, suscribiros no más que suficiente, que tengáis un buen día y nos vemos en el siguiente Video Cracks.